Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, les estoy grabando este video cortito porque les tengo una mala noticia Ya regresé hoy a clases, pero no se preocupen porque acomodé mi horario de manera de que tenga más tiempo libre Así que les seguiré subiendo videos muy seguido, no se preocupen por eso, no abandonen el canal Y bueno, solamente tengan mi paciencia por este video chiquito Les quiero comentar mi opinión sobre la última película de Resident Evil No les voy a spoiler nada, así que si no la han visto pueden quedarse en el video Como se los dije, hicieron lo mismo que en todas las películas y fue por eso que no me gustó Jugaron una vez más con la memoria de Alice Otra vez nos dejaron sin saber qué pasó con la continuación de en lo que se quedó la última película Ya saben, ¿no? Como se los dije en un video hace como un mes Siempre hacen lo mismo Empiezan una película con una trama totalmente diferente Estoy muy emocionada aparte porque sí van a sacarla de Saw 8 Y pues algo que me llama mucho la atención es que me parece que aún no hay trailers Y que no quieren decir aún de qué se va a tratar la trama Pero estoy segura de que ellos van a hacer un mejor trabajo que el que hicieron aquí en Resident Evil Porque, pues sí, una vez más rompieron con toda la trama La película pues tenía como una historia muy aparte Como les dije, intentaré no spoilerles nada Y bueno, pues me parece que el final es un poco decepcionante Creo que terminaron la película así como para decir Ya hay que terminar con esto de una vez y por todas Se sacaron de la manga el final Y en fin, pues la película no me gustó Sí le doy una baja calificación Porque aparte, pues ni siquiera tiene tanto que ver con los juegos Creo que la única película que se ha pegado más Es este, pues la penúltima Donde salieron Ada, Leon y varios personajes de la saga Pero en este simplemente sale Claire Un punto que sí le rescato Es que mataron a William Levy muy rápido Yo pensé que le iban a dar un papel protagónico Pero me alegra mucho que no haya sido así ¿Qué más tengo que comentar sobre la película? Ah, pero esto creo que sí es spoiler Es que hay, bueno, trataré de no decir nada Hay una parte donde tenemos a Wesker en apuros Y si hay algo, conociéndolo así como es de ególatra Egocéntrico, narcisista, todo, todo, todo Si hay algo que Wesker yo creo que jamás diría Creo que ni siquiera en los juegos lo hacen Y cuando estás jugando mercenarios Es pedir ayuda Ni decir por favor, gracias Creo que me parece que sí lo dice Pero esto lo hicieron en la película Y es patética la manera En la que terminan con Wesker O sea, en verdad que no se apegaron para nada Ni siquiera a su personaje Es Wesker, Dios En el Resident 5 ¿Cuánto te cuesta deshacerte de él? Y no se muere Entonces pues no La película sí tiene Una calificación muy baja de mi parte No me gustó para nada Lo único que me gustó fue una mecánica Muy sexy que sale por ahí Porque se parece a una de las de Tattoo Pero pues no En general es una baja calificación Aviso Es que muchos de mis amigos Ya me presumieron cruelmente Que ya se compraron el último Resident Evil Que salió Pero Yo soy pobre La verdad no sé si está disponible Para más consolas Pero tengo entendido Que ha salido para Play 4 Y para PC Y para PC me están diciendo Pero pues Yo soy pobre Y no me gusta jugar en PC Puro mando yo Entonces pues No creo poder hacer gameplays De ese juego A menos de que alguien sea tan amable De invitarme A que grabe Mientras juego Y les suba el gameplay Pero pues bueno Esos son los anuncios Ya regresé a clases Pero sí voy a poder seguirles Grabando videos Voy a mandar saludos A los que comentaron En el último video Saludos para Goten Luis Domínguez Miguel el experto Nico Martínez Mafer Juan Diego Guillén Y para Cristian El último que comentó el video Les quiero preguntar Si desean que mañana Hagamos un directo O si prefieren Un video de terror primero Y después el directo Por favor comenten Y ya saben Pidan sus saludos Para el próximo video Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!